Con la llegada del año 2017, la obra de Federico García Lorca es de dominio público, es decir, su trabajo se puede reproducir, recitar o editar sin que nadie reclame derechos por ello. Este hecho ha unido a más de 250 ilustradores, diseñadores y artistas de toda España en la realización de un romancero gitano ilustrado. En Granada encontramos a Beatriz, una de las participantes del proyecto. Este tipo de obras que ahora están abiertas a todo el mundo y poder interpretarlas un poco a nuestra manera. Y eso, utilizando además el romancero gitano, que es una de las más, bueno, a mí es una de las obras que me impactan de García Lorca y de muchas ganas de hacer este proyecto. En Málaga trabaja María, ella también participa en este romancero gitano. Es súper interesante el hecho de que nos hayamos autoorganizado, coeditado, coproducido. La obra se produce gracias a una campaña de crowdfunding que partía con una necesidad de 3.500 euros y que ha conseguido unos 25.000. Pero sí que es verdad que tenemos libertad de coger el romancero, leerlo y elegir lo que nosotros quisiésemos e interpretarlo como nosotros quisiésemos. Entonces eso también es una parte súper bonita, poder expresarte como tú quieras, de la manera que tú quieras. María eligió ilustrar la monja gitana y optó por la sencillez. Menos es más, ¿no? Intentar dar lo máximo con una hojita de papel y un bolígrafo de tinta negra. Beatriz se valió del collage y de la máquina de coser para dar forma al romance del emplazado. Es una especie de apariencia de dureza y a la vez de fragilidad de este poema en concreto. Con más de 300 páginas, este libro no pretende convertirse en una edición lujosa, sino en la reflexión de todos estos artistas en torno a Lorca y su obra.